hola amigos de youtube hay una nueva misión en eventos web esta que se llama guest manager naomi ya la acepte y la primera que me pide es promotion por la share y promotion por verranca, liana y todo eso y aquí esta otra NPC pero es de Synthet y aquí por ejemplo aquí esta es la donde te va a transportar y tú le das en crear y yo la tiro espero espero me entiendan porque hay una nueva misión en equipo le doy empezar si no ustedes pueden ser en equipo no voy a hacer esto rápido amigos porque me están andando aunque se eviten y bueno me gusta estar rápido mmm eh eh pero es porque no voy a escuchar pero es que me acabo a si ya voy aquí matan a estos monstruos y ya ven que te vienen como como dos entradas solo es una ya está desbloqueado adaptar adaptar en 7 minutos o en 25 o yo digo este no porque ah 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 después se van a venir estos monstruos y la segunda sala la que realicé fue la primera los mantas ah ah ya que están derrotados ah ah ya le vienen 3 este 3 3 Y tú eliges cuál, ¿no? En 25, 5 minutos, o en 7. Pues yo los hago en, que sean cortos, en 25. Es fácil de derrotar, no te van a bajar ni una vida porque es tan bien fácil de derrotar. A ver si me entienden. Ya nos aparece este... Vieron que apareció esa... Ese monstruo al final. Y ya, hasta último. Te van a ver. ¿Qué son estas? La coges. Abrí. Todos. Vamos a recibir otra vez la caja 1. Vamos a recibir a todo. Y ahora sí. Así está, me hizo una pena, lo cabré de ver. ¡Mi amor! Mi mami. Perdón. Y ahora, ya que está hecho la misión, bueno, le ha hecho esto. Aquí, después de que ya hiciste la misión, donde teletransporte, que se llama Equipa, Colección Guide, o Kitty Fanatic. Este, se llama Equipa, material de procesor, a gusto. A ver si no, pues se falta, pues ahí. Nada más... Eh... Producir. Producir. Y ya está. Vieron que ya está en verde. O sea, porque ya lo sintetice, ya está en verde. Ahora, lo entrego a la NPC nuevamente, a donde le puché, no, este... A donde le puché ahí mismo, donde para recoger la misión. Aquí es reportable. Y... Le voy a dar resultados. Bacanijo. Ah, no. A ver. Wait. 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 Ah, es que la misión pertenece a ella, a Melanca Pervo. Bueno, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Este fue un botín aceptado. Pues aquí hice 33, o sea que... O sea que me falta. Nada más hice esto, este... Para enseñarles que... Hay una nueva misión aquí. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue, se me fue solo. Si más quería enseñarles esto. Y... Y... También... Pero no es una misión, porque... Esta otra que está aquí... Aquí hay una... Aquí hay una... Por ejemplo... Es un avatar... Pero no sé... Pero no sé... Sí, no sé... Cómo se... Cómo se tienen que sacar... Porque aquí la NPC no me deja... Hacer la misión... Miren... Ve... Visualizar... Es un avatar... Es un avatar como de un animal... Este es... La cabeza del avatar... Es de un ratón, por lo visto... Variedades... Pero... Si se van aquí... Van a... Como no sé inglés... Pues... No sé... Que se... Pero nada más quería enseñarles eso... ¿No? Que hay una nueva misión... Ya que quitaron el... La... La NPC de Valentine... Donde estaba en River... Aquí está... Se van primero... Bueno, ya hice la primera... Recogen la primera misión... Se van a transportar a... Aquí... Y... Entran... Ya que tengan hecha la misión... Así como yo hice... Se van acá... Donde se material procesa... Por ejemplo... Aquí le dan decidido... Y en mi caso... Pues... Este... Necesito entrar nuevamente... Y hacer la misión... Y... Tenía que volverlo a hacer... Pero esto nada más les quería enseñar... Que hay una nueva misión en... Este... Y para no hacer otro video... Porque mañana creo que no voy a entender internet... Porque... Bueno... Es otra cosa... Eh... Ya quitaron lo del... La... Ya... Ya no es bastante experiencia... Para subirle de nivel... Dieron que eso... 398... Y que en un video... Cuando yo subía videos... Eran... Nivel 380... Entonces ya quitaron... Eh... Lo de que pedían mucha experiencia... Para subir... No... Pues costaba demasiado... No ser... No subirles otro video... Y una vez... Eh... ¿Cómo se llama? Ya... Ya estoy subiendo... Bien repito... 48... Tengo en almacenamiento... En libros de una hora de experiencia... Lo uso... Y pues me estoy farmeando en el... F... 48... Y... Pues... Ya este... Sin necesidad de que ustedes... Compren anillos para experiencia... Y... Todo eso... No me lo compren... No es necesario... Porque ya... Quitaron lo de... Bastante experiencia que piden... Ahora... Ya es corto la experiencia... Ya pueden subir... Con mucho más facilidad... La... El... El nivel... Y... Pues si quieren... Subir rápido... Pues... Entra en un PT... Yo lo hice en el virtual... Porque... Este... Me gusta hacerla... A veces... En el virtual... O en un PT... Pero ahora... Me fui a F-48... Y subí... Y eso voy a hacer ahorita... Y... Tengo el nivel ya activado... Y todo eso... ¿No? Y... Pues nada... Nada más quería... Decirles eso... Y ya... Eso es todo amigos... El día... De ahí en esta noche... Y... Ya... Adiós... 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 Adiós...